en tus brazos otra vez. ¡No la toques! ¿Cómo? Me engañaste, Martín. Lo mejor es que se entregue. ¿Lo mejor para quién? Yo quiero salir. ¡No! 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 ¡Basura! ¿Cómo estás? Yo te amo, Martín. Esto no se va a quedar así, idiota. Tú vas a ser mía, Vicky. Sí, tarde o temprano. ¿Todo salió bien? Sí, doctora. No hay nadie. Gracias, Ángela. Pobrecita mi niña. Viendo la forma como se portó durante el operativo, su niña es toda una mujer. Sí. Ya todo terminó, Vicky. No sé, no estoy tan segura. Martín, ¿no escuchaste lo que me dijo Ernesto? Es un enfermo. Se va a pasar muchos años en la cárcel, así que no te preocupes. Me sentí como... como viviendo en una película. Estuviste muy bien. Te admiro, Vicky. Eres increíble. Martín, Vicky. Sí, de verdad. Estuvieron muy bien. Todo salió bien. Gracias a ustedes. Gracias a usted, doctora. Sí, le debo otra. Tú sabes bien que a mí no me debes nada. Por fin se termina esta pesadilla, ¿sí? Por fin, papá. Me disculpan. Sí. ¿Tiene algo que hacer? Adelante. Gracias. Es la primera vez que está en mi casa, ¿no? Primera vez. No sé cómo agradecerle todo lo que hizo por mi hijo. Aún no entiendo cómo un ser humano puede hacer lo que hizo Ernesto. Bueno, lo importante es que todo terminó. Y muy bien. Sí. Espera. Hola. Hola, bebé. Hola. Ay, gracias una vez más. ¿Qué te pasa, mi queridita? Lo quieres, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Y ahora qué hago con este amor? ¿Se puede saber ahora a ti qué te pasa? No me hablaste en todo el viaje. Ni siquiera me quisiste dar un beso. Ven. ¿Qué? Ven. Ven. No lo puedo creer. Bueno, ya perdí la cuenta de las veces que esa loca te besó, Martín. ¿El cuerpo no me lo tocó? Bueno, un par de caricias nada más. Mira, te odio cuando disfrutas mis celos, ¿eh? Ay. Me comí todo el jabón. Y nada más te quiero besar a ti. ¿Te quedó un poquito de perfume, Martín? Bueno, la mejor manera de quitarme todo el perfume es que me beses todo. Mucho tiempo y hasta que te canso. Entonces, voy a besarte toda la vida, Martín Lobos. Son las gracias por la vez que sale el sol. Cada vez que oigo tu voz. Cada vez que duermo en ti. Son las gracias por tu amor. Le juro que hasta me siento culpable por mentirle. Le tengo que confesar que mi corazón es... No, no, no. Ni se te ocurra. No. Si lo amas, no se lo digas. Pero es que no lo quiero engañar. No, no lo estás engañando. Le estás ocultando. La verdad que es distinto. Si quieres que él se enamore de Ángela, no le digas que tienes el corazón de Aurora. Él nunca se va a enamorar de mí. Sí. Algo aquí me dice que se va a enamorar de tu corazón. Y mi intuición no me falla. Crea la pasión. Ella nunca se equivoca.